Una vez, uno de estos beneficiarios, defensor de las privatizaciones, hay hasta un testimonio Hablando con otra persona, decía, lo voy a comentar porque es que si no, los jóvenes no van a entender bien Lo que sucedió desgraciadamente en el periodo neoliberal es una llamada de Roberto Hernández que durante el gobierno de Salinas se quedó con Banamex porque quería quedarse con teléfonos de México y decidieron entregar teléfonos de México o presentó mejor oferta Carlos Slim y para compensarlo a Roberto Hernández le dieron Banamex y surgió porque no eran ricos o no eran tan ricos fue una nueva camada de ricos, le llamaron el grupo compacto Es una nueva oligarquía que creó Salinas con los bienes del pueblo y de la nación Entonces, él creo que tiene una casa en Londres y desde allá habla por teléfono con la maestra Elbester Gordillo Pon la llamada, no la llamada, el texto Para que vean cómo era En ese entonces la maestra Elbester era la dirigente del PRI Sí, pero era dirigente del PRI en el Congreso Coordinadora parlamentaria 2003 o 2006 2003 o 2006 Entonces, estaban impulsando las reformas estructurales que todavía quedaban la fiscal, la energética Sí, y entonces hablan por teléfono Creo que estaba Fox, ¿no? Sí, Fox Para que vean también los jóvenes El cambio que hubo Cuando salió el PRI y entró el PAN Van a ver el cambio Está en un libro Esto fue una grabación de esas ilegales Que hicieron los adversarios de la maestra Elbester Porque después la quitaron Así fue, ¿no? ¿Eh? El grupo parlamentario Eso es, y entró Echa Fuerza Entonces, para dejarla mal Dieron a conocer la llamada Pero son documentos históricos Hay ciertos testimonios que valen mucho Para conocer Lo que sucedió en nuestro país Durante el periodo neoliberal Porque está muy difícil Que un escritor como Aguilar Camín O como Krause O como Roger Bartra Hagan una investigación sobre esto Yo lo reproduzco en un libro Yo creo que en el último En el de Gracias Porque ese va dirigido a los jóvenes Si no A lo que voy es que le dice La señora Elbester Que está muy pendiente De lo que él pueda opinar Y que han tenido aquí en México Reuniones Con Reyes Heroles Y con otros Este 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 Y funcionarios Y funcionarios Pero que su opinión es importante Entonces Le dice Roberto Hernández Que él está viviendo en Londres Y que en Europa Pues lo que se está procurando Es los cambios Para que se lleve a cabo la reforma laboral Que era la reforma laboral Que era la reforma laboral En ese entonces Pues era Mantener congelados los salarios Y quitar prestaciones Y quitar prestaciones a los trabajadores Y también La reforma fiscal Que era El cobrar IVA A alimentos y medicamentos Y le dice Y le dice también De la reforma energética La privatización Del petróleo De la industria eléctrica Y ya le contesta No Pues estamos de acuerdo Este Siempre así Ya lo tienes Es que es importante Le ofrezco disculpas a los dos Tanto a la maestra Como a Roberto Hernández Pero Lo público es público Y además Está de por medio El futuro De nuestra nación Me dice Dice La maestra Elbester Muy entusiasmada Reuniéndonos Con algunos actores Para ver Sobre lo hacendario Sobre la reforma energética Que ya ves Que está ahí Muy en la discusión Nos hemos reunido Con barrio Me imagino que barrio El de Chihuahua Entre otras cosas Amén De saludarte Manifestarte Una vez más Como siempre Mi reconocimiento Le dice Le dice Que muy bien Le dice Roberto Hernández Y luego La maestra Elbester Porque están Habiendo reuniones Con empresarios Con banqueros Con una serie De gentes Para ir Ideando ¿Qué vamos a hacer? En días pasados La comida fue En casa De Francisco Barrio Estuvieron algunas Personalidades Como Carlos Slim Federico Reyes Heroles Ya te imaginarás A mí me toca El 24 Sí, la reunió Y dice Roberto Hernández Oye ¿Por qué no invistas Alfredo Jarelu? Alfredo es empresario Y es amigo De Roberto Hernández Y hago un paréntesis Para decir Que Alfredo Jarelu Es una muy buena persona Y es el mejor promotor Del béisbol En México Cierro paréntesis Bueno Elbester le dice Alfredo Jarelu ¿Cómo no? Invítalo Le va a dar mucho gusto Porque yo no estoy pensando En regresar Hasta el año Que entra O sea No viven aquí O viven Una temporada Estoy de acuerdo Dice la maestra Elbester Nada más Que quiero que sepas Que en todos los actos Que hago Y realizo Estás presente Ya Bueno Oye Te decía Esto es Roberto Hernández Fíjate Que lo de las reformas Es muy importante No sabes Tú estarás Más al tanto Pero ahora Que yo estoy viviendo Aquí en Londres Los problemas De la falta De haber tomado A tiempo Reformas En toda Europa Especialmente Las laborales Ya están creando Un problema Después de todo Lo que está pasando En Europa Es Importantísimo Este documento Porque lo que creó El problema Fueron precisamente Las reformas O ya A Francia La tienen parada Los sindicatos Ahora Aunque el gobierno Ya se fajó Y va para adelante ¿Verdad? Sí Lo que pasó ayer Pero yo creo Que la reforma Sobre todo La fiscal Impuestos Ya están hablando De las llamadas Reformas Estructurales Y esto en efecto Es Con Fox Y ya viene Luego Peña Y Las ejecuta Pero es la agenda Impuesta Desde el extranjero Del Banco Mundial Del Fondo Monetario Internacional La agenda neoliberal Si ustedes se dan cuenta No hay nada aquí Acerca de los problemas De México Mucho menos Sobre el problema Grave De la corrupción O no se habla De impulsar Actividades productivas De crear empleos Nada Es esto La maestra Dice impuestos La laboral Dice Roberto Nández La laboral No tanto Mira Yo te diría Que son impuestos Y la parte energética Por aquellos Que dudan De que El gobierno Estaba tomado Porque ¿Dónde está El presidente Aquí? O sea ¿A quiénes Mandaban? Porque Así sucedió Fue la fiscal Impuestos Y la energética La laboral No tanto Mira Yo te diría Que son impuestos Y la parte energética Ajá Muy bien Yo creo que Con esas dos Ya La maestra Elbestel Que sacáramos Adelante ¿Verdad? Y yo creo Que va a haber Dice Roberto Hernández Una ventana A finales de año En el último Trimestre Que se pudieran Poner de acuerdo Ya hasta ahí Déjalo ya Dos mil Tres Entonces Esto era lo que sucedía Y Ofrecerles disculpas A todos estos actores Y decirles algo Que Se le atribuye A un Dirigente Yaqui Y que es Oportuno Repetir Porque De ahora El comportamiento De Roberto Hernández Y de la maestra Elbestel Es otro Y de muchos Empresarios Que han cambiado Decía un dirigente Yaqui Antes Como antes Ahora Como ahora Ahí queda eso Antes Como antes Ahora Como ahora Antes Así era Lo permitían Hasta Se legalizaba En el Congreso En el Poder Judicial Desde luego Lo permitía El Ejecutivo Ahora Ya no Ahora es como ahora Donde ya no se permite Que la agenda La impongan Del extranjero Ni esté Solo Al servicio De una minoría Que no esté En la agenda El bienestar Del pueblo Que no esté En la agenda Mejores ingresos Mejores salarios Que no esté En la agenda El derecho Del pueblo A la salud A la educación Ahora es como ahora Y eso es La transformación Y yo agradezco A todos Estos personajes Casi a todos Que han entendido Que son nuevos tiempos Y que además Se está probando Que funciona Y que nos va bien A todos Le va bien Al pobre Y le va bien Al rico Si no se permite La corrupción Si hay Justicia Si hay Legalidad Si hay Un auténtico Estado de derecho México Se enaltece Lo que está sucediendo Se convierte En una potencia Esa es la clave Lo otro Era la decadencia Esto da Pena Entonces pues vamos Muy bien Un auténtico Gracias.